hola hola vine aquí con mi mamá aquí estaba pues ahorita con ella pero me puse a recoger y a doblar una ropa y ya se fue a acostar este es su sillóncito donde ella está siempre sentada y ya por ahí oigo ruido a lo mejor ya se anda levantando de vuelta ahorita veo si sale para acá de su cuartito no me gusta cuando ya ella se quiere dormir estar haciendo mucho ruido porque ella tiene su espacio yo se lo doy pero ahorita aquí estaba ahí me estaba platicando pero yo me puse a doblar ropa miren ahí está toda la ve camas y todavía me quedan todos esos tendereros miren mis amigas por recoger y doblar ahí está todo el montón todavía ese es el lazo y otro que está para la parte de atrás ella estaba platicando me bajé por mi celular pero ahorita que vine ya ya se había metido y si miren no ha salido de su de su camita pero está bien gracias a dios está muy bien se las voy a pasar tantito pero no voy a no voy a hablar porque les digo creo que ya sé es que acá ya van a hacer las 7 y y y y y Gracias. Bueno, mis amigas, ya está dormida. Ahí se las pasé. No quise prenderle la luz, les digo, para no despertarla. Pero miren, este es su cuartito. Allá donde les pasé, es donde ella duerme. Está su televisión. Está oscuro ya. Ya está oscuro, mis amigas. Ya es, les digo, ya son las siete. Ya son las siete, mis amigas, así es de que. Pero aquí estamos, gracias a Dios, bien, con vida. Con vida, con vida. Todavía con vida, bendito sea Dios. Les digo, aquí estamos, todavía con vida. Y pues, no hay más que pedirle a la vida, ¿verdad? Nada más que tengamos salud y vida. Eso es lo que, lo que, pues, es lo más importante. Es lo más importante, mis amigas. Así es de que. Ay, pues, yo sé que mis videos ya son aburridos, mis amigas, pero, pues, no. Ahorita, les digo, con mi mamá, yo no puedo salir a ninguna parte. No me la puedo llevar, porque para caminarla en la silla de ruedas está bastante pesada. Y les digo que estoy batallando mucho con mis huesos. Pues, me duelen bastante las, todas las articulaciones de los dedos, de las manos, de los pies, de, de todo, de todo, de todo. Y para caminarla en la silla de ruedas, pues, para mí es bien pesada. No puedo. Así es de que. Y le digo que aquí he estado, oye. Mi nieta me ayuda hasta las dos de la tarde, ya se va. Y, pues, aquí, aquí ando trabajando y, y a la vez acompañándola. Y ahorita ya, me dijo que tenía mucho frío. Y le digo, ay, ahorita vengo. Bajé por el celular. Y ya cuando vine, ya se veía acostado. Y es que como, todo lo que le dice a uno así, se le olvida rápido. Pero les digo, está bien, gracias a Dios. Está bien de salud. Y, pues, sí. La edad, los años no pasan en balde. Y cansan. Y se los digo por experiencia. Imagínense ya sus 91 casi ya. Así es de que yo tengo 63 y me siento ya cansada. Imagínense ya. Así es de que sí, uno debe de entender que, pues, ya con la edad que ella tiene ya, es bien pesado. Bien pesado, pero, pues, aquí andamos, mis amigas. Aquí andamos. Aquí andamos y no nos vamos. Y, pues, sí, les digo. Está, pues, triste. Y se pone triste. Y dice que están pasando los días. Y pasa otra semana y otra semana. Y le digo, no, pero, pues, mi hermana ya casi viene. Le digo, usted no se preocupe. Ya casi llega. Así es de que no se preocupe por eso. Primeramente, Dios, cuando menos se acuerde, le digo, ya va a estar aquí. Así es de que, le digo, usted no se aflija por eso. Hay que pedirle a Dios que nos mantenga con salud, le digo. Y, pues, todo, todo, todo con salud, todo está bien, todo con salud, todo se pueden alcanzar muchas cosas. Sin salud, pues, no se alcanza nada, mis amigas. Así es de que yo ahí le doy los ánimos que puedo darle, ¿verdad? Así es de que, y ya les digo, ay, quise grabárselas un ratitito, pero me ganó a acostarse. Así es de que, sí, le encantan a ella los chayotes cocidos nada más con, con un poquito de sal. Y le piqué uno en pedazos pequeños y se lo traje. Estaba bien contenta comiéndoselo. Le puse un poquititito de salsa porque le encantan ellas, sí. Y aquí estuve, les digo. Pero ahí andaba yo, este, en ratos doblando ropa y recogiendo y, y este, se me vino a la mente grabárselas un ratito. Pero les digo, me alcanzó a ganar a irse a acostar. O sea, es que se cansa también de estar sentada. Ya muy poco quiere pararse y, y este, pues, yo entiendo que se, se cansa de estar ahí, aunque el sillón está cómodo. A veces está acá afuera en la sillita. Ya ven que le encantan las sillas, esas playeras. Así es de que. Ahí este. Ahí en ratitos en el sillón y ratitos en la silla. Pero ahí, ahí está. Pues, ahí disculpenme, mis amigas. Yo sé que mis videos son enfadosos. Siempre lo mismo, lo mismo. Pero, pues, quiero ahí grabarles un poquito, pues, de, de que estamos bien, amigas. Y son, son para las que, para las que de verdad nos quieren. Las que de verdad nos quieren, nos aprecian. Así es de que aquí andamos, mis amigas. Así, pues, sí, por ahí este. Grabándoles, como les digo, siempre lo mismo. Pero, aquí andamos, mis amigas. Gracias, gracias a Dios, estamos aquí con, con salud. No hay que quejarnos. Mientras Dios, mientras Dios nos tenga con vida y podarnos movernos, aunque sea poquito. Así es de que aquí, aquí estamos, amigas. Así es de que, aquí estamos, mis amigas. Así es de que, aquí estamos, amigas. Así es de que, así es de que, y pues, ¿qué les digo? No me queda más que, no me queda más que agradecerles, mis amigas. Darles las gracias a todos, a todos mis suscriptores. A todas las personas que se preocupan y me apoyan, de verdad. Se los agradezco de todo corazón. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga y me los proteja. Un saludo para toda la familia, amigos, suscriptores, todos, todos. Para todos, un abrazo en la distancia. Hasta allá, hasta donde ustedes radiquen. Muchos, muchos saludos, bendiciones para todos. Que Dios, les digo, los proteja, los cuide. Para todos. No digo nombres porque soy tan mala para memorizármelos a todos, pero a todos, sin excepción a ningunos. A todos, a todos. Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Y pues aquí estamos, hasta un próximo video. Si Dios nos permite la vida, que Dios me los bendiga, me los proteja. Así es de que aquí estamos, mis amigas. Mientras Dios nos lo permita, aquí. Dándoles a saber que, como estamos. Suscríbanse, mis amigas, denle dedito arriba. Y pues muchas gracias por todo. Hasta pronto. ¡Muchas gracias por ver el video! Vean, vean el atardecer. Y sigue lloviendo. Y sigue lloviendo. - ¡Gracias!